¡Hola! Tome un asiento y escuche un momento. Desde hace ya varios años, vivir de internet se ha vuelto una posibilidad cada vez más real y definitivamente una mucho más atractiva para lo que podemos considerar como un trabajo de verdad, por decirlo de alguna forma. Porque lo cierto es que a día de hoy ser youtuber o streamer se vuelve un trabajo igual o hasta más demandante que un trabajo más convencional y no ayuda a que las plataformas estén más interesadas en proteger más a los anunciantes que a sus creadores, cosa que ha causado decisiones muy estúpidas y que le quitan cierta libertad a sus creadores, como sea solo de vago. El punto importante es que YouTube se volvió una oportunidad más para ganar fama y dinero de manera más fácil, por decirlo de alguna forma. Quiero decir, cualquiera puede agarrar una cámara y ponerla a grabar, así que como mínimo así es un camino más accesible. Pero naturalmente, como todo en la vida, existe gente que busca crecimiento rápido e inmediato, que solo busca beneficios sin esfuerzos, que les ruge mucho la tripa o que simplemente no tiene ganas de chambear. Por lo que se han buscado octavos y formas de hacer crecer más los números, clickbait falso, bots, spam, pero el que nos interesa hoy en particular es una práctica conocida como sub por sub. Yo les voy a explicar por qué este pelo no solo no funciona, sino que es hasta probable que le hagas daño a tu canal con eso. Y poder pero ser raro que sea yo en particular quien haga un video sobre esto, teniendo en cuenta de que en el gran esquema de internet no soy nadie, aunque agradezco mucho el apoyo que tienen los videos, pesa todo el tiempo que paso muerto. Sí puedo hablar de esto porque, de hecho, yo mismo estuve en un grupo de sub por sub, y puedo dar fe de primera mano que no funciona. Y les voy a encontrar mi experiencia en un grupo de estos, pero antes vamos a explicarles la razón por la que esa táctica no funciona. Primero que nada, debemos dejar en claro una cosa, que es el sub por sub. El sub por sub es cuando una persona dice, ¡Hey! Si tú te suscribes a mi canal, yo me suscribo al tuyo. Y listo, es un suscriptor por un suscriptor. ¿Pero por qué esto es malo? Pues porque si bien YouTube pide una cantidad X de suscriptores para monetizar, también pide tener cierta cantidad de tiempo de reproducción en tus videos. Y ahí es donde viene el problema, pues el tiempo de visualización no solo sirve para monetizar, sino que mientras más tiempo de reproducción tengas, el algoritmo de YouTube va a recomendar más tu video. Y como es obvio, el hecho de obtener un suscriptor por compromiso, tan solo porque obtendrás uno de vuelta, no garantiza para nada que vayan a ver tu video. Porque si tus suscriptores no ven el video, y más aún, los pocos que lo ven no lo ven mucho rato, tú te vas a mandar tu video directito para el Googleag, y vas a estancarte para siempre. Más aún, no solo con eso, sino que las acciones de dejar like y comentar el video, también fomentan al algoritmo. Y si no hay de eso, pues no sé qué esperanza, ¿verdad? Y no hay que irse muy lejos, ¿verdad? Quizá yo tengo algunos idos que explotaron en vistas, pero tengo otros que se quedaron estancados, así que ahí tienen la prueba de que es lo que pasa si nadie ve tus videos. Es por estos grandes rasgos que hacer sub por sub es una pendejada, pues si no tienes gente en tu canal que esté ahí porque le gusta lo que haces y solo están por obligación, pues no espero llegar muy lejos. Más aún, te digo desde ya, si la razón por la que estás aquí es por querer hacer dinero y jamás hacer mejor que te vayas fuera de aquí, porque con esa mentalidad no solo no vas a crecer rápido, sino que vas a terminar cansado y fastidiado de no lograrlo, o en palabras de alguien más grande que yo y que sí, ¿sabes? Así que si te piensas meter más por el dinero que por una motivación personal de que te guste crear contenido, bájate de esa nube de una vez, porque si lo que quieres es plata fácil, perfectamente puedes vender fotos de tus patas a gente rara en internet, o vender un hígado, pero definitivamente no orirse un canal de YouTube. Conozco un montón de canales que, a mi consideración, hacen un trabajo increíble, y aún así pese llevar tantos años aquí, no tienen tantos suscriptores como deberían. Así que a menos que quieras hacer un canal por mero hobby, o por querer expresarte, está bien. Pero si solo buscas dinero o hacerte famoso, entonces no lo hagas. Lo que más necesitas es sin duda ser paciente. Y con esos objetivos ya valiste madre. Sea como sea, es momento de la parte chistosa. Mi experiencia en un grupo super sub. Debo decir que algunos detalles son medio borrosos o obtusos, porque esto pasó hace 3 o 4 años, y no tengo la mejor memoria del mundo. Además, cambiaré algunos nombres, porque ya saben, privacidad y así. Pero, como sea, aquí va. Yo entré a ese grupo de support de Discord, el cual, si no recuerdo mal, se llamaba Unión Mundial de Creadores. De hecho, es el único nombre que no pienso cambiar o censurar, porque a la verga. Y entré gracias a una tercera persona, que al ver que hacía videos, me pregunto si quería entrar a un grupo de YouTubers, que se apoyen los unos a los otros. Y yo dije que sí. En cuanto entré, no puedo negar que había cierto intento por el dueño del server, al cual vamos a llamar Capi, y la administración por formar una comunidad, porque había varios canales para hablar de muchos temas. Pero al final, solo había 3 canales que tenían actividad. Y el chat general, el chat donde ponías el link a tu canal de YouTube, y otro donde ponías links a tus videos de YouTube. Debo decir que ya desde el inicio se notaba el pensamiento que tenía la mayoría de personas en el server, pues en el chat general, sobramos los mismos 9 o 10 changos hablando, mientras que siempre había mucha gente poniendo sus canales y videos, y luego ni se pasaban a decir hola. Además, es aquí donde tengo que entrar en un detalle importante, y es que, en ese servidor, al menos un 80 o 85% de los miembros, probablemente más, eran menores de edad. Lo cual, honestamente, tiene bastante sentido. Es normal que uno en el margen de edad de 3 o 15 años, piense que algo así sea una buena idea. Como sea, si bien se veía gente que trataba de ver los videos de todo el mundo, pero eran increíblemente pocos los que lo hacían, al grado de que ni siquiera noté un aumento de vistas en mis videos desde que entré. Cosa que era fácil de darse cuenta, porque la mayoría de vistas que tenía era como de 4 o 5 por video. Cabe resaltar que esto lo hice cuando tenía el primer canal, que teniendo hackeado y borrado. Además, ¿recuerdan lo que dije del intento de formar una comunidad? Bueno, pues, el servidor era un puto desastre en ese sentido. No solo porque prácticamente nadie solía usar nuestro canal, además de los que ya mencioné, sino porque además, cuando alguien hablaba de un tema afuera distinto a una charla general, Capi iba a hacer un canal para eso, a lo pendejo, porque en cuanto lo hacía y te acababa de moverse para allá, la conversación moría y nunca más usaba ese canal. Si no se entiende muy bien, solo te imagina que estás ahí, y de repente hablas de un anime, y pues pum, canal de anime creado, ahora largo del chat general. Lo mismo se hablaba hace fútbol, películas, o algún tipo de juego en particular, como Minecraft o Pokémon. Además de eso, la administración era un jodido desastre. No lo digo porque no hacían su trabajo, que en parte sí, no todos lo hacían, sino que también porque eran un montón de admins. Neta, éramos como 20 cabrones o así, con el roto administrador, y seguían metiendo más. Y sí, dije, éramos, porque llegó al punto en el que, literalmente, una semana después de que me metí al servidor, ya me habían dado el rol de administrador a mí también. La razón que se inventaron para dar, menos porque era muy activo, y no sé qué chingados, pero literalmente llevaba solo una semana ahí, y gente que era tan activa como yo, llevaba desde antes, no tuvo esa misma suerte. Eso sin mencionar que el chat general era un desastre, pues, al ser la mayoría de sus miembros niños, que recién entraban en la adolescencia, solían responder diciendo solo A o XZ. ¿Y cómo mierda respondes tú a eso? ¿Cómo sigues una conversación de algo adenso? Además, es tal vez allá de que Capi nos hacía ponernos modo francotirador con todo el mundo, a cavar a dar algo fuera de su respectivo canal, como si fuera un crimen, pero, dejó pasar cosas bastante más graves. Aquí, es donde inician los problemas. Bueno, los más serios. Como dije antes, la mayoría de personas el servidor era en menores de edad y apenas entraba en la adolescencia, lo cual significa que uno no puede hablar de cualquier pendejada como si fuera nada, pero, a uno de los admins se alocó y empezó a hablar de... gente teniendo relaciones de carácter más 6 y 8 con animales, por decirlo de alguna forma en particular que sea clar y entendible. Lo peor es que el tipo no tenía ninguna clase de sutileza y ni siquiera lo había dado todo de broma, solo decía comentarios a esa índole, ¿por qué sí? y ya... ¿Y saben qué hacía Capi sobre eso? ¿El señor creador del servidor que estaba hasta arriba de todos? Nada. Absolutamente nada. Esa fue una razón por la cual tuve que intervenir y, por supuesto, no hizo yo solo. Lo del resto de admins que eran activos le agarramos en bola y le dijimos que se deje de mamadas. Y al final, luego de eso, Capi no hizo absolutamente nada, jamás le quitó el rol de admin, nunca le dio una advertencia, solo teníamos que estar nosotros vigilándolo para que no dejearse a casa de chingaderas. Pero por supuesto, nunca dejo de decirlas. Y no solo hablaba de esos temas, también había recuerdos, tengo recuerdos y hay conversaciones de este tipo hablando sobre gente teniendo relaciones en grupo y esa clase de cosas, matanzas, mucha sangre. Se entiende, ¿no? No son temas apropiados que tocas frente a un niño. Y por si fuera poco, ese no era para nada el primer problema que hubo. El servidor era un jodido desastre, estaba lleno de pendejadas que nadie usaba. Así que fue al canal de los administradores y le dije a Capi, eh güey, tenemos un chingo de canales innecesarios y nos están usando. Como solo andan estorbando, creo que hay que borrarlos. Y al sujeto no le gustó mi idea. Dijo que eran para mantener una mejor organización y que la gente pudiera seguir hablando sin que alguien que no sabe del tema se meta solo porque sí. A lo que yo le dije que en ese caso sería más fácil poner uno o dos chats generales más y así se arreglaba. El güey hasta el final me hizo caso y borró todos los canales innecesarios condensando todo de forma más bonita. Cabe resaltar que está altercado el resto de administradores estuvieron de acuerdo con lo que yo plante y el resultado quedó bien, de hecho. Pero el cabrón este cuando terminó de obrar chats y poner las cosas de forma más ordenada me dijo algo que me sacó mucho de pedo. No recuerdo exactamente las palabras textuales que utilizo pero sí recuerdo que se refirió a mi petición como un derrinche y de hecho poco tiempo después volvió a empezar a poner canales a lo pendejo. Y de nuevo esos canales morían al instante y no nos tocaba a nadie. En esta parte voy a hablar de otra personita una chica a la que vamos a llamar Hex. Hex era una de todos los administradores que había en el servidor solo que ella era bastante amable y respetuosa con todo el mundo y era de las pocas que sí se tomaba las molestias y los filó de la gente a comentarles cosas bonitas. En general me llevó bien con ella aunque ese rato no hablamos y ella vino a decir por privado que de hecho ya había intentado lo mismo que yo pero no lo logró porque Capi era muy fervor y terco pero por desgracia para él yo lo soy aún más por lo que entre los dos acabamos haciendo que se diera. Quedo resaltar que hablé con ella durante el primer conflicto del admin imbécil que hablaba de cosas inapropiadas y me fue de gran ayuda para esto. Además punto y aparte pero ella también estaba como administradora del server antes de que yo estuviera pero no tenía un canal ni nada por el estilo. No fue hasta que después de que yo ya estaba dentro que ya se hizo uno y se hizo su propio servidor de discos etc. Como sea Capi no solo llamó lo que hice berrinche sino que decidió amenazarme con banearme al servidor si volvía a hacer una cosa así y por supuesto lo volví a hacer porque yo no soy la casa de persona que se queda callada. Debo decir que a partir de este punto el asunto se vuelve algo borroso en mi memoria pero volviendo a leer chats antiguos para recordar vi que seguí teniendo problemas con Capi por llevarlo a la contra. Sin embargo uno que sí recuerdo es con un usuario en particular que al igual del resto era apenas un niño entrando a la adolescencia. El problema es que el niño solía pasar las reglas del server por el arco del triunfo. Todos los fuimos la más paciente que pudimos con él pero al final como no dejaba de romper las reglas pese a las múltiples advertencias lo terminamos baneando. El problema viene cuando el niño se pone a spamearle por mensaje directo a todos los admins menos a mí que lo dejen entrar de nuevo al server. Cuando Capi nos preguntó sobre eso yo le dije que no porque eso nos iba a dejar mal parados como administradores y que en ese caso no tenía sentido hacer que la gente obedezca las reglas y al final los vamos a dejar volver a entrar. Pero el tipo obviamente le avalió y lo metió de nuevo. Cabe resaltar que el niño nunca aprendió por más advertencias que hiciéramos y siguió rompiendo las reglas y molestando a todo el mundo por lo que lo baneamos de nuevo y Capi lo volvió a dejar entrar y lo volvimos a banear y el ciclo se repitió un par de veces. Pero esto me sirvió para enterarme de algo muy 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 interesante y eso es que esta no es la primera vez que pasa algo así. Resulta que uno de los administradores fantasma del servidor o sea uno de los cabrones que tenían el rango de admin que no hacía nada ni siquiera hablaba ni se comunicaba solo llegaba subía sus videos al canal de Discord del chat y se iba nunca participaba. La cosa es que este güey apareció de la nada y opinó sobre el tema a lo cual la respuesta de Hex fue decirle chinga tú quién eres porque como dije el tipo nunca apareció y la neta creo que nadie ahí más allá de Capi sabía quién era y eso es porque el tipo fue expulsado antes del servidor pero por qué estaba en el servidor entonces y lo habían baneado pues porque el tipo hizo un video que de hecho a día de hoy sigue público donde le tiraba mierda al servidor y decía que eran de lo peor si algo que sea que haya pasado el tipo y ahí en el server spamiendo sus videos sin decir ninguna sola palabra de hecho cuando le preguntó a Capi por este güey dijo que pese a que nunca estaba activo en el server más allá de spamear videos no lo baneaba porque hablaba en un canal privado del server donde solo estaban ellos dos lo cual sí claro como no más aún también se le hizo de pedo a Hex porque como ella compartió un par de planes que tenía para su canal y Capi lo vio le dijo que el dado tenía que hacerlo porque eso era spam en un grupo donde el 90% de la gente solo ponía sus videos sin decir nada y uno de los admins había sido expulsado antes y aún así lo volvieron a meter para no convivir nunca spam en un grupo de sub por sub más aún la situación era súper rara porque nadie le llevaba nunca la contra a Capi pero cuando yo lo hacía y sugería algo mejor el resto de admins que si eran activos solían ponerse de mi lado pero solo hasta que yo empezaba a quejarme porque nadie era para decir nada nunca no recuerdo por qué tuve mi último conflicto con él lo que sí recuerdo es que el tipo se hartó de mí y me quitó el rol de administrador amenazándome con banearme diciendo que si me comportaba me lo iba a regresar pero a ese punto ya estaba hasta la verga Hex me dijo que mejor lo dejara así y que no me metieran pedos pero a diferencia de ella yo no soy pacífico por lo que activé mi carta trampa y le dije toda la cara en el chat general dejando ver a todos con los hechos pasados que a Cappy no le importaba en la comunidad solo quería que la gente dijera que sí a todo lo que él dice e imponerse sobre ellos cosa que quedó clara porque de hecho mis cambios que había solicitado si le gustaron a los pocos miembros activos y además de que sí recuerdo más o menos lo último que le dije al tipo que fue algo similar a no me importa si me baneas porque solo voy a tener que hacer un video hablando mal de ti y el servidor me van a volver a dejar a entrar y estoy 100% seguro de que la reacción del tipo fue algo así de porque primero respondió todo sacado de pedo y cuando estaba por enviar el video del que les hablé antes del sujeto que era Admin pese a que lo habían baneado a Cappy le cayó el 20 y me bañó del servidor más aún pese a mi baneo Hex seguía de mi lado y le dijo al Admin imbécil que hablaba de contenido grotesco ms8 que le baja su pedo o se lo llevaba la chingada luego de eso Hex seguía en el servidor un rato más dijéndome que Cappy había empezado a banear un montón de otras personas entre ellos administradores que se eran activos no sé la razón pero me parece muy chistoso que se pudiera sacar gente porque de hecho yo ya le había sugerido antes que había que saquear las personas inactivas o que nunca hablaban en el chat porque se supone que éramos una comunidad y no un vertedero para videos más aún en cuanto me sacaron el tipo empezó a añadir canales a lo pendejo una vez más y para colmo Cappy terminó mandando a un mionero del servidor a mandarme una invitación para volver a dejarme entrar cosa la cual por supuesto yo rechacé pero en retrospectiva hubiera sido divertido entrar otra vez para ver la caída del server en tiempo real me ríe mucho por eso de verdad lo más divertido fue que cuando me pregunté a Hex por qué se llena el servidor dijo que le servía para aprender qué cosas debía evitar para manejar bien su propio server el final de la historia llega cuando Hex viene y me cuenta que Cappy empezó a remodelar el servidor usando eso de excusa para quitarle la admina a ella y a otros más pero aún así se lo dejó al imbécil que hablaba abiertamente de contenido NSFW frente a los primeros edad más aún un idiota se puso a amenazar gente con que se comporte no los iba a banear ahí es donde todo valió madres pues Hex es una persona muy amable y siempre trató de buena forma a todo el mundo por lo que cuando luego de esa remodelación ella terminó dejando el servidor por fin le fueron a preguntar qué pasó y ella contó todo de su perspectiva por lo que si de por sí el servidor ya estaba muriéndose eso fue otro clavos ataúd incluso Cappy fue a preguntarle a Hex por qué se había salido y por qué todo el mundo estaba en su contra a lo que Hex aprovechó para decirle a Capi todas sus verdades y obviamente el tipo no se iba a quedar así mucha gente de ese servidor estaba también en el servidor de Hex por lo que el sujeto lanzó una amenaza muy clara a todos a los que se le encuentre en el server de Hex y en el de él van a ser baneados permanentemente y esto lo sabemos porque otra persona que estaba en ambos servidores nos lo contó y como yo soy muy redador en el servidor de Hex pude ver en tiempo real la salida de un chingo de gente del servidor y nada más que claro de un momento a otro los videos de Hex ganaron un montón de dislikes de la pinche nada en un margen de tiempo muy cercano a este evento al final de todo tengo entendido que ese servidor la unión mundial de creadores murió y por desgracia Hex no continuó con su propio canal de YouTube lo cual me sabe mal honestamente porque ha sido muy buen contenido pero ¿qué se le va a hacer? así pues como termina esta bella fella historia vaya yo diría que puedo subir video en un lapso menor de 8 meses desde salida del último ¿eh? ay wey no sé cuánto va a durar este desmadre de este video estoy viendo cuánto tiempo lleva el hoyo grabado y prácticamente ya está en 20 minutos pero espero mucho que os haya gustado este video y si son todos los creadores de contenido pequeños justo como yo espero que de verdad tengan en cuenta todo lo que les conté aquí tanto la explicación como mi experiencia personal sea como sea no olviden dejar su like compartir y suscribirse ver las cosas bonitas que hay en la descripción y recordar que este contenido para el internet es una chinga así que sean pacientes yo fui Buenasity y con ustedes va a ser hasta la próxima adiós fuiste tú quien me ayudó a cambiar con palabras llenas de amabilidad en mi corazón se quedarán yo busqué aquí sentir y así lo hallé y así lo hallé y así lo hallé y así lo hallé